Muy buenas chicos, ya estamos aquí en un nuevo vídeo de Fortnite Y bueno, vamos a jugar una partida en solitario aquí en pisos Esta vez con la skin de Marshmallow Que bueno, la verdad que está bastante guay Encima eso de que se activen las luces al bailar es brutal Pero bueno, vamos a ver que podemos hacer Teníamos minis ahí, eh Voy a por ellos No sé, además creo que no tenemos a nadie por aquí Bueno, de todas formas me los tomo por si acaso ¿Es una escopeta o uno de caza? Vale, arriba sí que no tenemos combo, eh Pero bueno, voy a ver si hay algo Mira, que nunca sabe combo, eh Puede haber una escopeta Vale Para, eh Buah Uf, si voy a tirar otra me la comía, eh Pesado, tío Arriba del tocho Pero bueno, aquí al lado creo que teníamos peña Voy a pillar algo de material que me voy un poco mal Aquí habían puesto la rampa esa Así que debería de estar por aquí No tengo fusil, eh Así que vamos a intentar buscar la distancia corta De momento Vale, está aquí Joder, me ha entrado Fusil Como un trago esa, eh Es que aquí es muy mal sitio Sí, porque es que te entran por ahí Como no puedes construir Por eso le he ido directo Vale, pues ya tenemos más fusil A ver el del tocho porque estaba un poco pesado Con el lanzabepos, eh Me han ido por él He disparado por la derecha, eh Corre, corre, corre Se ha caído todo, ¿no? Se ha caído todo el recto, tío ¿Ya está? Hombre, yo creo que... Aquí Bueno, 70 de material Bueno es Otro avión Vamos a ver ¡Gracias! No, no voy a construir mucho Que voy pelado, ¿eh? Y puede ser un problema Voy a experimentar Pues Disparan, tío ¡No tengo material! ¡Joder! Estaba cero, tío Estaba cero Menos mal la pena venta, ¿eh? ¡Vamos, vamos! ¡Rápido! Dejo la pena venta aquí un segundito A ver Podemos colarnos el máximo, ¿eh? Sin gastar la hoguera, así que Me la guardo mejor ¡Madre mía! Saldó poco, ¿eh? Es que ya el primero no quería construir mucho Porque es que me lo veía venir Que me iba a quedar a cero Y justo ha venido el otro No he podido pillar tampoco el material del primero Bueno, llevo el de caja de momento Y pillaremos más vendas Aquí, aquí Aquí esto Se ha caído todo Y del otro no sé si le he pillado todo Creo que esto mismo es ahí Bueno, bien Por lo menos, mirad Llevan sorbete y esto No, no lo he pillado Voy a pillar la trampa esa Y necesito material Yo creo que el pisos está limpio ya, ¿eh? A ver Vamos a pillar un poquito más de material A ver por lo menos me puedo pillarlo Esto está todo Todo repasado, ¿eh? Podemos pillar coches Pero es que no sé si quedará alguien más, ¿eh? La verdad Vale, aquí tenemos un cobre Pues sí, mirad Pillaremos aquí material Y a ver si en el camión está Sí, también Vale Pues me pillo eso No sé si quedará alguno, ¿eh? Por aquí No lo tengo yo muy claro Pero bueno Vamos a pillar algún cobre por ahí Ah, yo creo que está limpio Pillaremos la lanzadera esa Tenemos ya una Vale, vale Uf, me lo he visto bastante Bastante curado, ¿eh? A ver Cabezón Qué cabeza que tiene, tío Mira que no me gustan mucho las skins estas Con la cabeza tan grande Porque es que Sé que el mismo hit Eh, que tiene el mismo hitbox, ¿no? Con la cabeza grande que normal Pero Yo qué sé Como que todos los tiros van a la cara Uy Vale, mini Ah, que Hay más cofres Aquí Es que voy perdido, tío Ahora Desde que nos han cambiado esto, macho Me has perdido No pillamos esto Y nos vamos, ¿eh? Aún nos pilla la tormenta, macho Bueno, tenemos dos lanzaderas Y ahora pondremos alguna Y ya está Vale, va Vámonos Estamos un poquito lejos, ¿eh? Vale Bueno, seis kills Quedan 17 aún Queda bastante peña, ¿eh? Material Sí que voy un poco pelado aún A ver si matamos a alguien Que lleve un poquito más Pero bueno Vamos a meternos en el socavón, sí A ver, que aún no he bailado, ¿eh? Puede ser esto Es que está muy guay, ¿eh? Que se ilumine Pero yo creo que debería de quedarse iluminado, ¿no? El momento que bailes Debería de quedarse o algo Vale, por aquí Puede que tengamos a alguien, ¿eh? Joder ¿Para qué abajo, tío? No sé Como se la ha zampado No, no, no Tengo seis ya Bueno, vamos a tomarnos uno Y así me llevo uno más Y a ver si podemos pillar alguna setilla, ¿eh? Ya que estamos aquí Pillaremos alguna seta, sí Vale, tenemos avión aquí Pero nada, paso A ver por qué Ahí ha muerto Ahí dentro es donde lo ha matado, creo A ver si hay algo de luz Vale, pero material vamos bien ya, ¿eh? Sí, 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 sí Bastante bien Nos ha arreglado un poquito Vale, hay un tocho Me lo voy a tomar, ¿eh? No sé si llevarme el bazooka Sí, va Me llevo el bazooka ¿Qué ha ido por aquí? Mira Ahí está Ahí está Ostras, qué blandito que iba ¿Qué es eso? Vale, estamos ahí al lado, ¿eh? Sí, así mejor Así dejo el... Porque es legendaria Si fuera al revés Si fuera la pesada La diguel Morada Y el franco Hubiera sido legendario Igual sí que me llevaba el franco, ¿eh? Que también pierde Perde poco Vamos Vamos Que pica, ¿eh? Que esto ya pica Ahí quedan Quedan ocho aún Debería de ponerme la La hoguera Sí No sé si va a disponer ahora Vale, a ver A ver cómo lo hacemos Ahora no tengo franco Así que tenemos que ir El problema es que Como tiene la montaña Se empieza a construir Nos gana la altura enseguida, ¿eh? Pero bueno, tenemos bazooka Así que... Ya te veo No Y al árbol detrás Pesada está muy chetada Bueno, podría pillarme Un par de cohetes más Bueno, lo dejamos para después, ¿eh? No lo veo, tío Me pensaba que era el quad ese Pero no No es el quad, ¿no? Pero Una pistoletazo, chaval Buah Como ha entrado, ¿eh? Ah, me llevo el Askar normal Me gusta más la silenciada, pero Pero es legendaria A ver, recarga Me gusta más el jeff ¡Ah! Que tal Que tal Que tal Que tal Que tal ¿Dónde vas, tío? Madre mía, ahí vamos a perder este tío Vale, pues a tope de material Vamos Como nos hemos pillado, eh, venían todos por aquí Vale, aparte de que estén ahí arriba, eh Y aún no me he puesto la hoguera, sí Mira, me la pongo aquí Sí, ahora que tengo tres hogueras ¿Cómo nos hemos pillado, tú? No paraban de venir, eh Menos mal que no han venido todos juntos, por lo menos Ahora Sí, vamos a meternos, a ver Aquí en esta montañita estaríamos bien Es que se avanzó más, están allí, están allí, pero 17 trampas Tú sí, lo podréis, me cago en este Vamos a poner una lanzadera Como después podemos poner otra para volver Sí, vamos a poner ellos y después vuelve A ver, me imagino Que llevaría eso, pero bueno Había que intentarlo, ¿no? Este ha matado al otro, eh Seguro Segurísimo, vamos ¡Uy! De milagro De milagro no te has matado, amigo Sí, porque se había metido una leche ahí, guapa, eh Sí, este se ha cargado al otro Vale, pues los tenemos aquí a los otros dos Se van a matar Se van a matar, fijo Tenemos cuatro lanzaderas más, así que Vamos a ver si llego justo Justo a tiempo Es que el otro no sé dónde está No me he fiabado, no me he fiabado del otro, tío Más que nada Por si me sale ¿Dónde está, tío? Ahí viene Ja Sí, sí, asoma, asoma Asoma que te pilla la tormenta ¡Uy! ¡Buah! Copetazo, chaval Bueno, pues 15 kills que nos hemos llevado Con la skin de Marshmallow Vamos a bailar Que no he bailado prácticamente en toda la partida Bueno, este es el baile también De... De el que he salido a la tienda hoy Ya sabéis que podéis usar el código que tenéis aquí debajo RubiñoYT Para apoyar así al canal Y bueno, pues eso Ha estado guay, ¿eh? La partida 15 kills En el momento ese La de peña que venía por ahí, ¿eh? No sé de dónde vendrían Pero no paraban Bueno, pues eso Espero que os haya gustado Dejad ahí un pedazo de like para más Y hasta la próxima ¡Adiós!